Hay mucha aceptación, hay mucha demanda, pues es un servicio creo yo muy bondadoso, muy amable porque las personas están, los adultos mayores sobre todo están en situación muchas veces de abandono y pues no solo es una visita se le da seguimiento, si requiere algún medicamento con el que contemos en el DIF también se provee de ese medicamento y pues estamos al pendiente, a veces la solicitud llega por parte de algún vecino o pues por lo general de algún familiar pero quien sepa que hay gente en esta situación con toda confianza puede marcar ahí a las oficinas centrales, solicitar la atención y ya se estará programando la visita del médico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!